Música Según el diccionario fast food o comida rápida, es la comida que se sirve en determinados establecimientos y se caracteriza por prepararse y consumirse con rapidez, así como ser bastante económica. Hoy en el rinconcito saludable vamos a hablar sobre fast food saludable, de como preparar algo rápido y económico, pero bueno para nuestra salud, para esos momentos en que no tenemos nada de tiempo. Yo soy Fernando Dávila y mi compromiso contigo durante los próximos 7 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Bienvenido o bienvenida al rinconcito saludable. Comenzamos ahora mismo. El rinconcito saludable, deliciosa y saludable. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación, deliciosa y saludable. El rinconcito saludable con Fernando Dávila. Pues hoy estoy muy contento porque tengo aquí a mi lado a un buen amigo del rinconcito saludable, a Kevin González, actual gerente de restaurante Plato Verde. Hola Kevin. Hola Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Me alegro mucho de tenerte aquí. Máster en Cocina Vegetariana. ¿Buscas un curso de nutrición y cocina desde cero, donde no se cocine ni carne ni pescado? ¿Te gustaría aprender teoría nutricional y cocina práctica? Máster en Cocina Vegetariana. Es el único curso práctico para vegetarianos. Toda la información en CocinaSaludable.com Kevin, cuéntame, ¿por qué nos lanzamos a la comida rápida no saludable en vez de tomar opciones saludables? En realidad es porque lo han puesto más fácil, es decir, se han puesto de moda. Han surgido en muchos lugares restaurantes de comida rápida. Por ejemplo, tú vas por la calle, tienes prisa y, pues, ¿qué haces? Te metes a cualquier restaurante de comida rápida. Y lo ingieres sin pensar en lo dañino que es y además es barato. Es decir, que tú crees que si hubiera una cadena de restaurantes de comidas saludables, las personas sí que comerían fast food pero saludable. Sí, totalmente. En realidad si está delicioso le gusta a todo el mundo. Claro, pero ¿por qué la comida fast food no saludable no solamente nos hace daño a nosotros, sino también al planeta? Claro, es algo que no se tiene mucho en cuenta. La comida fast food siempre está basada en carnes. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier alimento cárnico de origen animal ya está produciendo un estrés al planeta. Es decir, que colaboras a que haya más contaminación, más deforestación y es así como muy negativo para el planeta cualquier consumo de alimento cárnico. Pero además, ¿tú esa comida rápida cómo va? Envasada en cartón, en plásticos, todo de usar y tirar. Entonces se genera una cantidad de basura. Cada restaurante de comida rápida genera una cantidad de basura. Que si tú juntas la basura con lo que supone tener esa cantidad de ganado, ves cómo nos cargamos el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Es impresionante. ¿Cómo nos parece normal destruir nuestra propia casa? Sí, pero forma parte de esa inconsistencia de la que hablamos antes. Es decir, no estamos conectados. Entonces es como que vas por la calle y comes cualquier cosa. No te importa agredir a tu cuerpo, no sabes lo que estás comiendo en realidad. Pero bueno, es como que ingieres algo y sigues adelante. No te da energía y contamina. Para mí no tiene ningún sentido. A mí me gustaría también a inspirarlos a montar una cadena de restaurantes fast food saludable, donde no haríamos el uso de envases de plástico. Entonces, ¿cómo lograríamos hacer que los restaurantes de fast food saludable no utilicen envases de plástico? Yo creo que no deberíamos envolverlo en plástico. Es decir, tú puedes hacer una fast food en la cual puedas tener recipientes donde la gente pueda llevar y traer las cosas. Bueno, tenemos que hacernos responsables. Cuando lo vayas a tomar allí, que no sea en plástico, pues no tiene ningún sentido. Yo entiendo de que metas algo en un plástico o en un cartón cuando te lo vas a llevar. Pero tomarlo allí y que te lo hayan envuelto en un cartón no tiene ningún sentido. Bueno, sí que he visto que hay lugares donde tú pides un jugo y tienes que pagar 4 soles por una botella de cristal, que si luego la devuelves, te devuelven los 4 soles. Esta es una manera de fidelizar al cliente. ¿Sería más fácil o más difícil llevar una alimentación vegetal óptima? Yo creo que es más fácil. En realidad, realizar carnes es algo como muy elaborado en el fondo. Y bueno, al final, realizar la ensalada es muy inmediata. ¿Y tiene que ver el precio con nuestras elecciones? Claro que sí. Toda la comida prefabricada de la cual hablamos han conseguido minimizar mucho los precios. Tanto que a mí me parece preocupante. Pues a mí me ofrecen una hamburguesa por 2 soles y digo, ¿ah? 2 soles no cuesta prácticamente ni el pan, ni los envases que te dan cuesta eso. Entonces, ¿la forma de conseguir eso por 2 soles cómo es? ¿Qué sucede ahí? Entonces dices, no, no, a mí no me cuadra. Claro, pero cuando hablamos de batidos, hay una pregunta muy típica que me hacen. Me dicen, pero Fernando, los batidos los hago por la noche y por la mañana me los llevo al trabajo. Pero al final, he perdido todas las vitaminas. Entonces, ¿de qué me sirven? Si tú comparas tomarte un batido en la noche anterior y tomado 10 horas después y prefieres tomarte un café de esas de las máquinas, pues tómate el batido que no pasa nada. Claro que ha perdido un poquito de vitamina, pero no pasa nada. Mejor que tomarte un Inca-Cola. Estás escuchando a Fernando Dávila en el Rinconcito Saludable. Bueno, Kevin, ¿nos podrías compartir la receta de un batido o de un yogur? A ver, para que sea muy fácil, vamos a hacer una especie de yogur que yo hago. Entonces, es un plátano y un coco. El plátano colocas en una sartén con un poquito de azúcar y el coco lo dejas como hirviendo. Echas un poquito de canela y fantástico. Te dura varios días en la nevera y te lo puedes llevar al trabajo. ¡Qué rico! Descubre cuál es la forma de alimentarte de la mano de Fernando Dávila a través del Seminario Online Coaching Nutricional. 22 videos para que aprendas a elegir con soltura qué comer, cuánto y cuándo y lograr que el 80% de tus elecciones dietéticas sean ideales. Seminario Online Coaching Nutricional. Un seminario de sección que no podrás encontrar en ningún otro sitio. Infórmate en CocinaSaludable.com Y Kevin, ¿cuál sería el tiempo óptimo para considerarlo fast food? Mira, yo siempre digo que tardes muchísimo menos en ingerirlo. Si tardas 10 minutos en comerte esa comida, pues vas a tardar menos de 10 minutos. ¿Qué consejos nos darías para sobrevivir cuando estamos fuera de casa? Hay veces que nos tenemos que empoderar, porque los que somos vegetarianos o cuidamos nuestra alimentación, cuando salimos nosotros mismos nos creamos barreras para no poder entrar a ciertos sitios. El consejo es, si te gusta un sitio, entras, te empoderas y pides. Bueno Kevin, hasta aquí llegó la entrevista. Se acabó, qué pena que el tiempo nos ganó. Este sí que fue un rato maravilloso, de verdad te agradezco un montón por habernos hablado sobre el tema de fast food saludable. Y que se puede comer bien sin que te guste la cocina, además que la gente se anime a cuidarse, a cuidar el planeta y los animales. Voy a acabar con un proverbio chino que me encanta, que dice Es más fácil saber hacer una cosa que hacerla. Ya sabemos, a poner en práctica todos los consejos que nos ha dado Kevin. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo Rinconcito Saludable.